Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo de Human 4 Flags Y aquí está, vamos a jugar, ¿verdad colega? Verdad colega, vamos a empezar por este juego que es muy fácil porque yo soy un gran youtuber No, yo soy un youtuber Yo hago los feis El acompañante feis El acompañante feis Muy bien Y vamos a subir este juego antes Pero hemos jugado mucho antes y nos hemos adelantado Y después estuvimos concentrados en grabar otras cosas Y terminamos haciendo otro feis Y bueno, pero ahora sí vamos a jugarlo Vamos a ver qué tal, cómo nos va ¿Cómo nos va? Ah, un auto Yendo rápido y que va manejando mal Ouch Ah, yo ya me preparé mi skin, beso y boyfriend Oh, que tan bueno este color Y yo, ¿quién puedo ser? ¿Este de amarillo? No No, velo ¿Qué te gustaría ser un perro? Un esqueleto A ver, una moña A ver, una moña S ¿S? S Un árbol de navidad O un regalo de navidad No le cambio los colores ¿Está bien? A ver A ver Ponlo de color amarillo El cuerpo Esto sería el... Ahí, ahí, ahí Parate por el amarillo Ahí Es Ya eso nomás Ahí va Aquí empezamos ¿Sí? Sí, clica Atrás Cambio el jugador para que yo sea este Y el cambio T Ahí se unió Aquí atrás ¿Qué hay? Oh, muy genial Esto sería el tutorial Y ahí vemos los niveles que hay Hola, colega ¡Ah! ¿Para dónde estamos? ¿De qué se trata esto? Yo voy para acá, colega Ven, vamos a prender en el tutorial A ver qué es esto Ah, con esto lo agarro Y con eso agarra Con esto, colega Con lo otro Mira, colega, lo que dice en la pantalla Mira, colega, ven Ven lo que dice en la pantalla Allá ¿Para dónde voy? Ahí, donde estoy mirando yo, ven Allá Allá Donde estoy mirando yo Mira ¿Qué dice? Acabo de un número de un tutorial No lo sueles Genial Cuando te pierdas o te desesperes Busca estos mandos Ah, para desordenar todo Mira Está desordenado todo Bueno, ya más o menos entendí algo Vamos, colega Vamos a pasar la puerta Cubans Cubans They're brought into every door They encounter Vamos Vamos Ahí Yo hay que presionar este botón Creo No me importa No, no No Mira, colega Aquí cada uno presiona el botón Hay que presionarlo, presionando lo que... They will reach high and bend low to achieve their goals. No, no, no. ¡Ay! Lo aprendimos. ¡Ey, mira qué linda es esta estafua! Es la que estaba en el... En la entrada, ¿no? No, 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 no. Hay que poner... Un poco en mis manos. ¡Ay, cambió la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy un pájaro! ¡Ay, yo también! ¡Soy un pájaro! ¡Ay, me cortaron las alas! Quiero cambiar de nivel. A ver... Vamos a volver al menú principal. Ahora vamos a jugar. Selecciono el nivel. Ahí... Eso es de tormenta, mira ese. ¡Ese es de oscuridad! ¡Ese está bueno! ¡Ese es de tormenta! ¡Ese es de tormenta! ¡Ese es de tormenta! ¡Ese es de tormenta! ¡Porque siempre caigo encima tuyo! ¡Ay! ¡Ese es de tormenta! ¡Ese es de tormenta! ¡Ese es de tormenta! ¡Ese es de tormenta! Yo me voy a meter al hoyo ni como una bolita. Ya colega, pasemos. Ven colega, súbete. ¿Qué te pasó? No sé, estoy volando de nuevo. Bueno, al menos estás acá. Salta colega, ven conmigo. Yo te afirmo. Salta, salta. Ahí, vamos. No queríamos mandar a volar. ¿Por qué siempre caigo encima tuyo? En este juego... Vamos. Yo te sigo a volar. Ahora estoy llamando de nuevo. ¡Ah! Te mando a volar. ¡Oh! Colega, pero ahora voy a caer. Voy a caer contigo, ¿no? Sí. Aquí hay que saltar. Muy bien. Increíble. No. Ayuda. Aquí hay que coger la bolita. Ya. Y aquí hay que hacer. Y aquí hay que coger la bolita. No hay. Solo es otra... Otra. 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 A ver. Aquí tengo que... La bolita. Ah no. Pero eso está... Eso está complicadísimo. Bueno. ¿Cómo le hago? Allá. Allá. No entiendo. ¿Por allá? Ah, no. Allá Martó la bolita esta. ¿Saben qué? Voy a ir yo para allá y robar la bola. Marté. Marté, estoy cansado, ¿eh? O sea, tengo que yo manejar la bola. Ahí la tengo. Por Dios, acabo esto. Adiós. Ahí. Ponte bola, ¿eh? Ponte bola. No, colega, ya no cae la bola. Colega, ven. Vete. Ven. Ven para acá. No sé, pero yo estoy en una bola. Colega, ¿no te tiras, por favor? ¿Te puedes tirar? ¿Por aquí? ¿Te puedes tirar? ¿Te puedes tirar? ¿Por qué? Tírate. Tírate, colega. Tírate. No tienes que tirarte. Pero, espera, espera. Me voy a tirar aquí. Ah, la vida es tan sencilla y tan fácil que me voy por acá volando y me tiro. Me voy a tirar. Me voy a tirar. Me voy a tirar. ¡Ahí lo voy! ¡No! ¡Soyonada! ¡Colega, a ver! Parece que aquí hay que achuntar la bolita acá. ¡A la primera! ¡Vamos! ¡Oye, pero tengo una cosa! ¡Me voy a poner aquí, a ver! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hay que estar aquí! ¡A mí me mandó a volver! ¡Ah, te vas a poner ahí! ¡Anda, pañata! ¡Ah, qué me parece! ¡Ah, qué me parece! ¡Estoy con la bolita! ¡Ya, quírate con él! ¡Quírate! ¡Estoy con la bolita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy con la bolita! ¡Ah, ya no puedo ir hasta la ventana! ¡Ya estoy con la bolita! ¡Me voy acá, eh! ¡Ay! ¡Me mandó a volar! ¡Esto ayuda! ¡Ah! ¡Me mandó a volar! ¡Me mandó a volar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Me mandó a volar! ¡Aaah! ¡Esto es que hay que pasar por el siguiente! ¡Aaah! Y no te puede pegar la cosa esa Yo lo voy a intentar Voy a hacerlo Muy bien No me rendiré Lo estoy haciendo Muy bien Colegas, lo logré Muy bien, esa es la idea Yo te Sí, colega Tírate Bueno, inténtalo Inténtalo ¿Ya, colega? Pasa por ahí, por el pasto No, por el pasto Por el pasto de allá puede llegar donde estoy yo Aquí Por acá, a ver ¿Ves? A ver Pues acá ahora, ahí tiene que subir Falta, tengo Y ahora acá Bien, lo pasaste Acá este auto Oye, ¿qué pasa si... Espera, colega ¿Qué pasa si te atropello? Vamos ¿Qué pasa si no? ¡Caemos! Ahí está al lado mismo ¡Ah, ya sé! Porque ya tenemos que subir con este auto Y entonces hay que llevar este auto y manejarlo Para que podamos ir por su techo Hay que manejarlo ahí ¿Ok? Ahora ven para acá, colega No, 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 no Muevas ¡Colega, no! No estoy haciendo nada Ahí, ahí Ahí Un poco Ya, listo Ahora vamos para acá ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí tienes una pelotita de apoyo! ¡Ayúdalo, Julián! ¡Vamos a tirarle la pelotita! ¿Te ayudo? No, no hay. Bueno, Dimitra, yo voy a intentar pasarlo. Para ver cuando te caigas otra vez. ¡Vamos! ¡Me faltó uno! ¡Soy un hacker! En vez de ahora de los bolos, son las cajas. Bueno, yo voy a pasar como... ...y solo, ¿eh? Seguro que mis suscriptores me ven a mí, porque tú estás de nuestro lado. Ok, ¿qué dijimos que vamos a hacer aquí, chiquita? ¡Ah, no! ¡Esto está de locos! ¿Cómo paso ahí? ¡Corre, Santiago! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Te caíste, colega! ¡Vas a estar conmigo! ¡Vamos! ¡Hay que ir por esto y estas cosas nos van a pegar! ¡No! ¡Igual que la otra vez! ¿Me viste acá, colega? ¡No! ¡No! ¡Caí! ¡Yo sí te vi! Oigan, ¿vieron ese movimiento que hacen los cracks? ¡Aaah! 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 ¡Eso dolió mucho! ¡No! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiérate otra vez, colega! ¡Ya tuve chip point! Ya, no puedo pasar. ¡Oh, no! ¡Colega! ¡Oye! ¡Los de la pelotita y ahora no puedo hacer trampa! ¿Es en serio? ¡Aaah! ¡Nunca pagaremos data, Miguel! ¡O intentarlo! ¡Aaah! ¡Me lanzó la pelotita y ahora no puedo hacer trampa! ¡Aaah! ¡Ay, no, colega! ¡No, no hagas nada! ¡Ya entendí, colega! ¡No, no te quedes parado ahí! ¡Colega, muévete! ¡Ya sé! Cuando eso venga para abajo, hay que lanzar la pelotita. Para que después la lleve a la meta. Salió mal. No es muy complicado este juego, ¿eh? Es medio complicado esto. ¿Qué estoy diciendo? Medio muy complicado. ¡Casi, casi, eh! Lo que hago. Porque si voy para allá, podría así, ¿no? Con inteligencia. ¡Colega, ¿qué hiciste? Pateaste la bola y lo loco. ¡Colega, no juegues con esto! ¡No! ¡Colega, estás haciendo lo... ¡Lo estás haciendo mal! ¿Eh? ¡Sí! ¡Ven por acá! ¡Trae esto por acá! ¡Trae esto por acá, colega! ¡Ahí va cayendo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Lo hicimos, colega! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah, colega! Pero que... Espera un momento. Dice que hay que ir por arriba. ¿Nos colgamos de esto? Hay que colgarnos de esto, colega. Porque ahí dice un cartel que hay que ir por arriba. Bueno. Sí, porque mira, aquí hay tierra. ¡Colega, te veo abajo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tonto nos está viendo! ¡Ah! ¡Like si les está gustando este video! ¿Verdad, colega? ¡Ah, y al cabo también suscríbete! Y búsqueme Google, que me van a encontrar. Como Santiago los Núñez. ¡Ah! ¿Qué hacen ahora? ¿Yo sigo aquí? ¡Ja, ja! Es que colega te lo hace por el lado equivocado. ¡Tienes que ir ahí! ¡Ah, ya! Me quiero que ahora ya está conmigo. ¡Ja, ja, ja! Y te tiras allá. ¡Cople! ¡Ja, ja, ja! ¡Que hay que irse en otro lado! ¡Ah! ¡Que hay que irse en otro lado! ¡Ah! ¡Ah, no era aquí! ¡No! ¡No! ¡No me dicen que iría a la madre! ¡No me diría por cuál! ¡Vamos! 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 ¡Colega! ¡Tírate! Porque ya pasé, tengo un punto de guardado. ¡Tírate! ¡Y tienes que ahorrarte de eso! Para llegar a donde estoy yo. Y te preguntarán, ¿estoy yo acá? Bueno, prácticamente estamos ya aquí. Nos adentramos en el volcán. Colega, esto está muy complicado. Sin duda creo que este mapa se trata de... Este es el final colega, así que nos esperamos aquí ya. Aquí, si yo lo logro, te voy a esperar ya colega. Y si tú lo logras antes que yo, nos esperamos. Porque no vi ningún obstáculo más en el mapa entero. Entonces significa que lo principiante era llegar al volcán. Llego acá y te espero, eh. Ya te voy a esperar. Y si te parece muy complicado, dime que yo avance. ¿Avanza? Sí. Ya. Ya. Voy a avanzar. Hasta que tenga chipmunk. Vamos. Nada pronto subiré la canción del Hagiwagi de... Menefeno. Y ya voy a ir. ¡Waaaah! ¡Cinco león hice salida! ¡Tírate! Si quieres, inténtalo. No. ¡Colega, lo logramos! Yo me meteré... Hay que meterse en una bola, creo. Sí. Yo voy a meterme en la azul. ¿Ya, colega? En la roja. Ya. Tienes que mover la palanca. Se quedó atascada tu bola. ¡Otro fail, barra! Es que tú eres de los fails. ¡Pero miren! ¡Yo voy rodando! ¿Qué? ¿Qué? ¡Colega, tu bola se atascó, creo! ¡Ay! Espera, brinca. ¡Ah! Bueno. Es que ya terminamos. ¡Ah! Lo pasamos bien. Bueno. ¡Hasta aquí llegó el primer capítulo! ¡De Human! ¡Full Flat! ¡Wow! ¡Es una gran aventura! Y eso que duramos mucho y solo fue un mapa. Y el tutorial que no duró absolutamente casi nada. Porque es un tutorial igual al de FNC que no duró nada. Bueno. Aquí Boyfriend sigue cayendo y hasta el próximo vídeo. ¡Búsquenme en Google que me van a encontrar con la cuenta Santiago de los Núñez! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡O les va a venir el cuco! ¡Ya se los dije! ¡Y les va a sacar las patas! ¡En la noche! ¡Así que suscríbanse! ¡O va a venir el boyfriend.exe o santiago.exe! ¡O!